y cuéntenos del impacto que pueden tener estas decisiones de occidente frente a rusia un país que ha cometido todos los delitos de guerra que se puedan cometer no hay un catálogo de delitos que rusia no haya completado con sus acciones malévolas en ucrania pero cuéntenos usted qué es lo que queremos saber de las decisiones que occidente está tomando frente a esa realidad y frente a la manera como se está comportando rusia en su invasión a ucrania claro que sí ese yo creo que estamos ya en un mes de la fecha de la invasión y se acordarán fue la invasión que que putin y lavrov y todos los rusos dijeron que no iba a pasar no tenían ninguna intención de de hacer una inversión se hicieron los rusos estaban esta invasión la llevan planeada dos años tres años quizás desde el principio siempre tenían este propósito y ahora vemos lo que está pasando creo que lo que lo que estamos viendo al mes de esto es que estamos percatándonos del impacto como usted dijo de la magnitud de lo que estamos enfrentando eh para darle algunas algunas nociones de esto tan solo en la ciudad de carquif una ciudad de millón y medio de habitantes el alcalde antier reportó que se habían destruido o dañado novecientos ochenta edificios de los cuales setecientos ochenta eran edificios residenciales de apartamentos o sea en una ciudad de millón y medio casi ochocientos edificios de apartamentos destruidos o dañados eh el propósito de rusia de putin ahora es sencillamente destruir a ucrania y aniquilarla y porrarla del mapa como entidad soberana ese ese es el objetivo de guerra de putin y nos va a afectar a todos yo yo creo que ya que lo estamos pensando esto tiene una un mayor impacto sobre la vida nuestra que los ataques del once de septiembre del dos mil uno de alcaida contra las torres gemelas y el pentágono esta es una guerra que está alcanzando a cada rincón del planeta y para darle otro ejemplo el gobierno egipcio acaba de de publicar que el costo adicional de subsidios para el pan en egipto que importa mucho de sus granos y cereales de ucrania será mil millones de dólares adicionales un billón de dólares por la eh por la perturbación de la cosecha y del suministro de granos de ucrania a todos va a afectar esta guerra a todos los está afectando y cuéntenos a rusia también en qué medida porque rusia ha recibido el rechazo unánime de la humanidad de la humanidad sensata que ve estas atrocidades con verdadero horror pero rusia también sufre o no pues pues sí pero acordémonos de esto rusia bajo putin es otro sistema ese sistema autoritario heredado de la unión soviética de los comunistas de la kgb de la cual por supuesto putin fue un jerarca y todos sus secuaces entonces en ese sistema la opinión pública sencillamente no cuenta no es un factor en las decisiones de ellos de hecho a casi lo contrario ellos pueden usar las sanciones exactamente como lo hizo el régimen cubano para trincherarse para para poner de excusa de todas sus fechorías o sea siempre son las sanciones y nunca son las políticas del gobierno lo que están llevando a los estragos que están enfrentando entonces en nuestro sistema la opinión pública por supuesto es esencial en las democracias entonces yo creo que lo que estamos viendo es que primero es una guerra total en ucrania en la movilización total de la población la nación en armas la nación ucraniana es el ejército enfrentado contra rusia y lo que estamos viendo es que no sólo un enfrentamiento de dos gobiernos desde putin y selensky el de ucrania y rusia sino más bien el enfrentamiento de dos sociedades la nuestra y la de las autocracias de las cuales putin forma parte o sea es un verdadero choque de civilizaciones lo que se está perfilando aquí yo creo que eso es lo que estamos comenzando a percatar al mes de estar en este conflicto se han tomado decisiones de sanción muy serias contra rusia usted nos puede decir en qué medida esas sanciones están gravitando sobre el bienestar de los rusos sobre su nivel de vida sobre su estabilidad emocional y sobre sus libertades es difícil penetrar lo que está pasando en rusia pero ya hemos visto señales extraordinarias de la resistencia de rusos 15 mil han sido arrestados 15 mil que sepamos han sido arrestados y carroteados en el pleno centro de moscú y los han mandado a quien sabe dónde hay han habido reporteros con una valentía extrema que han salido en medio de las de las de los noticieros con pancartas denunciando esta guerra o sea un acto de valentía increíble cuando uno considera que bajo putin hay periodistas que han sido asesinados a martillazos pero lo que sí sabemos es que esto va a tomar tiempo las sanciones son medidas económicas incluye cortar la venta de petróleo el uso de del dólar acceso al sistema financiero internacional eso toma tiempo el miércoles pasado rusia rusia dejó de pagar no incumplió en el pago de su deuda extranjera ese creo que son 160 billones de dólares que rusia debe en el extranjero es la primera vez desde 1918 cuando cuando en los bolcheviques bajo lenin repudiaron las deudas del zar nicolás en la primera vez desde 1918 que rusia repudia sus deudas no las está repudiando sencillamente no las puede pagar y entonces técnicamente ya están en mora eh tiene un periodo de gracia de 30 días que se cumple creo por ahí del 20 de abril y en ese momento rusia estará en quiebra y para explicarlo un poquito cómo funciona es este y lo mismo con la salida de las compañías de occidente esto no es como no es como 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 quitarle la gasolina a un carro abrir un huequito y que se fue que se salga la gasolina o no dejar que se ponga la gasolina esto es más bien como quitarle el aceite al carro o sea ese carro ese coche va a seguir rodando un poquito pero se va a fundir el motor eso es lo que va a pasar en rusia ese motor económico se va a fundir no es que se le va a acabar la gasolina se va a fundir y y será muy muy difícil volverlo a encender estas sanciones de esta magnitud jamás se han se han visto en impuesto a ningún país jamás se le ha impuesto a otro país las sanciones que está recibiendo rusia de todas partes y es muy diciente que la onu una organización mundial que recoge gente de tantos países de tantas latitudes la onu también ha tomado decisiones muy contrarias al interés de rusia entonces uno diría que rusia está completamente sola porque inclusive la china que ha tenido una posición tan ambigua ya al parecer definitivamente no quiere comprometerse en un enfrentamiento con los eeuu y los países de occidente entonces rusia estaría completamente sola no lo ve usted así si no hubiera creo que es más complicado que eso con china porque lo que ha hecho china es colocarse de forma ambigua porque porque todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de esta guerra hay putin tiene muchas probabilidades de ganar de imponerse sobre los ucranianos diría yo hasta en las próximas semanas y y y mire china es china es como el bambú si uno lo ve desde abajo está plantado no se mueve eso ni con machetazos ni con dinamita se mueve arriba 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 si se mueve con el viento con un susurro se mueve pero hay que entonces hay que saber cuál es la verdadera china la de arriba la que se está moviendo sutilmente en la medida que van cambiando las fortunas de la guerra o la china que está plantada en ser en imponer un nuevo orden sobre el mundo y y mire una cosa voy a decir de rusia no está sola veamos quién lo apoya en las naciones unidas es venezuela y nicaragua en nuestro propio barrio barrio y cuba y cuba por supuesto y lo que lo que uno puede ver fácilmente es que si putin si putin gana putin logra imponerse sobre ucrania y dejarse que lo que es la mitad de europa porque ucrania es el país más grande dentro de europa y hay que sumarle belarus que ya se lo tragó sin que nadie se diera cuenta ahí si él gana dentro de seis meses vamos a estar enfrentando un irán armado con armas nucleares y china ya con el poder de sí consolidado en el mundo y con en apoyados en la región de las américas por cuba venezuela y nicaragua téngalo por seguro ese apoyo de los países latinoamericanos de los tres que mencionamos de cuba de nicaragua y de venezuela a rusia es una contradicción porque los países de latinoamérica siguen siendo o teniendo por cliente principal en todos los sentidos a los eeuu y la fuente fundamental de los apoyos y de las ayudas que llegan para combatir el subdesarrollo entonces uno no entiende cómo pueden pero claro que sí pero están en si están en manos esos países en manos de dictador suelos por decirlo así que no responden a la opinión pública a ellos en realidad no les importa cómo le va a sus pueblos con tal de que a ellos les vaya bien y sobre todo que les vaya bien con tener el poder entonces por eso es que hay que entender cuál es el poder de la destrucción porque eso lo único que puede hacer venezuela ahora es destruir igual nicaragua destruir reprimir sembrar cizañas en toda la región es la estrategia de putin ahora en ucrania él sabe que no puede sencillamente dominarla o cómo decir él no tiene la fuerza para tomar esas ciudades de su estrategia en este momento es de por medio de la crueldad y el terror y todas esas barbaridades que estamos viendo es crear tsunamis de refugiados el arma principal de putin en esto será los tsunamis de gente desplazada entonces ahora va por 10 millones el 25 por ciento de la población 4 millones yendo a 5 que han salido del país entonces ese es el arma de él quiere destruir ucrania hacer que las ciudades sean no habitables sacar toda esa gente y después repoblarla con rusos étnicos los eeuu van a hacer un grande esfuerzo y van a recibir 100 mil refugiados de ucrania entonces uno diría cuánta generosidad pero que arregla eso del problema que es de millones de personas que han perdido su hogar que han perdido su paisaje que han perdido sus formas de producción y su manera de vivir la crueldad rusa con ucrania no tiene parangón y no tiene perdón no hay duda ninguna y usted menciona estos países mire que en nicaragua ocurrió un hecho insólito y es que el embajador de nicaragua ante la oea presentó renuncia a su cargo en un discurso estremecedor donde dijo que estaba lleno de miedo porque él sabía lo que le pasaba a quienes se enfrentaban la tiranía de este sujeto ortega es que la cosa es muy complicada porque jugamos con armas muy distintas nosotros con votos con jueces con un estado de derecho y ellos mandando matar a la gente pues ellos usan ellos usan nuestras mismas virtudes las usan en contra nuestra esa es una técnica de ellos y acordémonos que el día la semana antes de la invasión y el día después de la invasión en nicaragua estaba una delegación rusa que consistían del viceprimer ministro ruso y el jefe del tuma el parlamento ruso estaban en nicaragua esta región es parte del plan de guerra de putin y hay que entenderlo y colombia mismo colombia misma está recibiendo ataques cibernéticos y campañas de desinformación directamente directamente desde rusia desde la inteligencia militar rusa o hay que ponerle atención a eso con el gran peligro para colombia de que con trampa en las elecciones pueda ser presidente un comunista amigo de rusia por supuesto que es el señor gustavo petro de manera que eso sería demoledor para américa latina que todo el norte de ella con venezuela y con colombia a la cabeza se ponga de parte de rusia y amenace a los estados unidos aquí en la casa porque pues esta es la casa de los estados unidos y puede sobrevenir una situación supremamente difícil de manejar don roger pardo estamos viviendo momentos que creímos que ya no viviríamos más y que escenas como las que estamos presenciando de los niños de las mujeres de los ancianos golpeados por el gobierno ruso no se iban a repetir en la humanidad creíamos vivir en una humanidad distinta y parece que no don roger no y no podemos hacernos los rusos y pretender que esto no nos afecta y voy a decirlo así así brutalmente esto se va a decidir en las próximas semanas en el campo de batalla se va a decidir por guerra sencillamente y si los ucranianos pierden veremos esa alianza de rusia irán y china con con nicaragua venezuela cuba otros eso lo estaremos viendo es esencial esencial hacer todo lo posible ahora por asegurarse de que putin quede derrotado es esencial y eso no lo van a hacer sanciones eso lo va a hacer el material télico los cuetes los misiles la inteligencia los aviones las ligerías los barcos todo lo que está proporcionando la otan y estados unidos eso es lo que el entrenamiento sobre todo eso es lo que estamos viendo en el campo de batalla y hay una comparación muy interesante con colombia creo yo y a mí me tocó los seis años del 2001 al 2006 colaborando con colombia de cómo se transformó un ejército que estaba bastante desmoralizado que no salía de sus cuarteles que cuando salía les daba una paliza el enemigo cómo se trans en la cual digámoslo abiertamente había corrupción que que impedía que el ejército fuera una fuerza efectiva cómo se hizo para transformar ese ejército de colombia en tan poco tiempo para llegar a la derrota objetiva de las farc igual en ucrania hace ocho años el gobierno pro ruso de ucrania que sacaron los ucranianos a patadas en con la revolución anaranjada ese gobierno pro ruso tan había dañado o sencillamente socavado el ejército ucraniano que hasta el ministro de defensa de ucrania estaba vendiendo los jets de ucrania los mil 29 al país africano de chal para meterse en la bolsa los frutos de esa venta o sea tan mal estaba en ocho años eso se transformó eso merece mucho estudio y el ejemplo de colombia es uno que hay que estudiar hay que estudiarlo y estamos al borde de un precipicio con unas elecciones que van a estar amañadas que van a estar manejadas desde la registraduría del estado civil cuyo jefe es partidario de petro es decir partidario del comunismo internacional y partidario de rusia de manera que tengamos cuidado lo estamos teniendo y estamos librando la batalla ojalá nos acompañen como es debido don roger pardo cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y estas consideraciones tan importantes como usted como las que usted nos da la cosa se definirá en el campo de batalla y no en el campo de las sanciones muchísimas gracias don roger pardo muchas gracias a usted y a todos sus radio escuchas es verdaderamente un privilegio gracias roger pardo maurer ex subsecretario de defensa de los eeuu viejo amigo de colombia nos estaba haciendo consideraciones importantísimas sobre las guerras de rusia en el vecindario y sobre la situación de los países que acompañan a rusia desde américa cuba nicaragua y venezuela que no caigamos en esa lista por obra del registrador del estado civil